Buenos días, así es. Han sido 493 días de negociaciones hasta formar un gobierno, es decir, un año y medio en que varias veces han estado al borde de la ruptura, pero aunque Bélgica está bastante acostumbrada, de hecho tiene un récord ya en 2011 en que tardaron más de 500 días en formar gobierno. El nuevo ejecutivo está liderado por un joven político, Alexander de Croux, de 45 años, pero que ya es conocido aquí en Bélgica porque, como comentabas, ya había sido viceprimer ministro del anterior gobierno, ministro de Finanzas y también ministro de Cooperación y Desarrollo. De hecho, justamente como ministro de Cooperación en múltiples ocasiones había dicho que él era un ministro feminista, que estaba a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y justamente cuando Donald Trump retiró la ayuda a los países en desarrollo por la planificación familiar, Alexander de Croux, junto con el gobierno holandés, fue uno de los que promovió una nueva plataforma para ayudar a las mujeres en estos países. Además, dentro de la coalición se va a introducir un concepto nuevo en el Código Penal, el de feminicidio, algo que no existía hasta ahora y forma parte de estas negociaciones tan intensas. Esther, contanos, ¿cuáles son los restos que tiene por delante el nuevo primer ministro? Lo cierto es que este gobierno no lo va a tener nada fácil porque va a tener una durísima oposición por parte del Partido Nacionalista Flamenco, incluso también la ultraderecha, que aseguran que este gobierno es totalmente ilegítimo. También está la lucha contra la pandemia. Bélgica ha superado las 10.000 muertes y, además, los contagios no paran de subir en grandes ciudades como Bruselas o Amberes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!